Muy buenos días, vamos a dar inicio a nuestra sesión del Codicec y le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Su Prefecto Distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Brenis. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar, en su representación, la mayor Carla Rondón. Comisario de Miraflores, comandante PNP Jorge Maíño Porras. Jefe de la Divincre de Miraflores, San Isidro y Lince, comandante PNP Marco Antonio Montero Peche. Jefe del Departamento de Turismo, comandante PNP William Tuesta Chávez. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, en representación, la Alferes Glenda Auca. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, en representación, el mayor Oscar Flores. Comisario de San Antonio, mayor PNP Eber Lorenzuela Zuluco. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, en representación, el teniente Jorge Arias. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, en representación, la doctora Carmela González. Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado Barranco y Miraflores, doctor Hugo Granados Manzanera. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, arquitecta Sara Santillán Tafur. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Bertín Díaz. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Representante del Hospital Casimirullo, a la doctora Katia Martínez. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el currón reglamentario vamos con instalada esta sesión, que es la número 327 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, desde que comenzamos en el año 2011 y la número 42 del año. Hemos tenido, para un recuerdo de los presentes, cuatro reuniones descentralizadas, también lo que va del año. Le voy a pedir al señor Secretario Técnico que nos dé el informe semanal, por favor. Gracias, señor alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratv. Muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al Comité lo siguiente. En coordinación con la Policía Nacional, se ha elaborado un dispositivo de servicio en relación al partido de fútbol a desarrollarse el día de hoy entre las elecciones desde fútbol de Perú y Nueva Zelanda, en el mismo que se ha considerado actividades preventivas a desarrollarse antes, durante y después del evento. Asimismo, quiero informar al Comité que el día 2 de noviembre del presente año en el Instituto de Ingenieros de La Molina, la región policial Lima, organizó una jornada de trabajo en seguridad ciudadana, en donde participaron los comisarios y gerentes de seguridad ciudadana de los distritos de Lima. Entre otros temas, se habló sobre el proyecto de distritalización de las comisarías, en base a lo establecido en el Decreto Supremo número 11-2014, en el que su artículo número 7.1 dice lo siguiente. La Policía Nacional adecuará progresivamente las jurisdicciones territoriales de las comisarías al ámbito de jurisdicción de las municipalidades distritales. Para tal efecto, por intermedio del COREXED de Lima Metropolitana y a solicitud de la Policía Nacional, nos han enviado dicho proyecto para dar nuestra opinión en lo relacionado a las comisarías de Miraflores y San Antonio. Para tal efecto, se ha nombrado un equipo técnico de la Central Alerta Miraflores, precedida por el suscrito, para el estudio, análisis y opinión sobre el particular. En dicho documento presentan tres opciones. La primera opción A dice que una parte de la comisaría de San Antonio pasaría a Surquío y dependería de la comisaría de Surquío. La opción B indica que el 90% de la jurisdicción de Surquío pasaría a San Antonio y se convertiría en la comisaría de Surquío, San Antonio. Y la opción C, que es la que creo que es la más conveniente, la jurisdicción de San Antonio pasaría totalmente a la comisaría de Miraflores. Entonces, esas tres opciones están siendo evaluadas para nuestra opinión y enviarla al Coreset y enviarla a la Policía Nacional de la Región Lima. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Voy a pedir a los jefes de área que se sirvan a exponer para poderlos escuchar, que hace algún tiempo que no los oímos. Y en ese orden de ideas le pediría al señor Pinsas, que es el jefe de área número uno, que tome la posición para poderlo oír con relación a las cosas que se han trabajado durante la semana. Muy buenos días, señor alcalde, integrantes del COISEC y vecinos que nos siguen por Mira TV. En el área uno, seguimos patrullando, trabajando de la mano con la Policía Nacional en el patrullaje integrado, así como con el personal de serenazgo del distrito de San Isidro. Hemos planteado un dispositivo de servicio con las motos que tenemos en el área uno, de manera tal que estamos buscando saturar toda la jurisdicción. Las 15 subzonas y las avenidas troncales en horas punta, buscando de esta manera poder cubrir todos los espacios y poder presentar una vigilancia completa. Seguimos. Los acantilados. Esta problemática de los acantilados, donde existían cavernas que permitían que personas indigentes, pernoten en el interior, han sido tapeadas ya hace aproximadamente cuatro meses y en forma periódica venimos constatando de que permanezcan cerradas y así también vigilando, que no deben dejar los carros estacionados, poniéndolos vulnerables ante los delincuentes. Y de eso ha dado lugar a que inclusive haya habido dos buenas intervenciones al respecto. En este momento se ha detenido a dos personas en dos fechas distintas que han sido sorprendidos justamente cuando estaban por vulnerar la seguridad de un vehículo. Ahí podemos observar la parte del operativo con la DIPROVE. Perdón, el anterior, por favor. El operativo con la DIPROVE, el anterior, donde están interviniendo vehículos al paso y verificando los números de identificación vehicular. Y en la siguiente ya es la visita a los talleres. Y en la siguiente vamos a poder observar ya a serenazgo también con el volanteo de los vehículos que están estacionados. Y a continuación, las dos personas que han sido intervenidas por esta modalidad. Tenemos uno en General Suárez en la cuadra 9 y el otro, por favor. Agradecen el hecho. Engangamos. En la cuadra 2, un vehículo con las lunas bajas. También a disposición de las personas amigas de la Jena. Otra bicicleta ya en el Parque de Naciones Unidas. Y a continuación también vamos a observar un vehículo con la puerta abierta en el interior. Un maletín y un celular en el asiento. Completamente a disposición de quien pueda pasar por ahí. Y lógicamente el propietario queda muy agradecido, pero a la vez también se le comunica que tiene que estar más atento a su seguridad. En cuanto a las acciones meritorias, en la avenida José Pardo, se intervino en un local comercial a una persona que estaba tratando de robar parlantes. Él ya estaba en proceso de fuga del local cuando fue intervenido por el serenazgo que estaba por la zona. En la plaga de Delfines se intervino a tres personas que estaban intentando robar golosinas y algunas especies dentro de un kiosco en horas de la madrugada. Fueron intervenidos y se pidió la intervención inmediata de la policía. En el Parque Clorinda Mato se encontró un can extraviado y se pudo ubicar a su propietario para devolvérselo. En la calle Bellido, cuadra 1, se produjo un incendio de un vehículo. Llegó de inmediato el personal serenazgo con los extintores. Procedieron a sofocar este pequeño incendio y se comunicó también a la compañía de bomberos. Sigue. En la avenida Pardo se encontró una mochila en una jardinera. La mochila era de propiedad de una ciudadana chilena que presta labores en domicilios acá en Lima, en Miraflores. Y dentro de la mochila se encontró dos planchas, dinero en efectivo con moneda nacional y 12 mil pesos chilenos. Quedó completamente agradecida a la ciudadana chilena, en fin, porque ya no se acordaba dónde había dejado su mochila. Y ha visto que no le faltaba ninguna de las especies que estaban en el interior. A este vehículo se le sorprendió ya ingresando a un departamento para poder robar. Se llegó a tiempo y se comunicó a la policía para poderlo intervenir. Esto ha sido en la calle Coronel Inclán, 735, en el departamento 8. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Algunos comentarios. El tema de los acantilados es un tema que tenemos que trabajar continua y constantemente. Y no solamente es en el área 1, sino todas las áreas que tienen que ver con los acantilados. He percibido que hay algunas personas que intentan pernoctar o quedarse en los acantilados. Entonces, esto hay que remarcarlo. Con relación al tema del descuido vecinal, si bien es cierto que existe descuido vecinal, inclusive este último auto que se mostraba en la última fotografía, yo lo pude percibir el otro día, muy temprano en la mañana, cuando se estaba haciendo deporte, había una persona que había descuidado el tema y había un sereno muy activo. No me gustaría que creamos nosotros, por lo menos conceptualmente, que los ilícitos suceden solo por descuido vecinal. Hay un porcentaje claro de ilícitos o situaciones que se terminan generando, perfeccionando, porque hay gente que deja los elementos sin el cuidado del caso. Pero tomemos la fotografía, sepamos el tema, pero no creamos que es por eso que se dan los ilícitos, por favor. No digo que sea el caso, pero me adelanto algunos pasos más para no pensar de que las cosas solamente suceden por descuido vecinal. Con relación al tema de la ciudadana chilena que había extraviado una mochila, me termina pareciendo curioso que tenga dos planchas. eso ya parece algo más que el servicio. Entonces lo que tendría que haberse verificado es si esas planchas no han sido hurtadas o robadas de alguna manera y van a un tema de receptación. Eso habría que verificarlo. Siempre es importante eso. Y con relación a la fórmula yo creo mucho en el valor humano, entonces creo que hay que resaltar esto de seguir trabajando con las personas e impartirles a estas personas todo lo que son valores. Nuestros serenos tienen que estar premonidos de valores. Todos nosotros tenemos que tener estos valores para poder hacer lo que estamos haciendo. Eso es sumamente importante porque somos seres humanos y el ser humano tiene que nutrirse de valores. Son algunos comentarios que yo tenía que quería hacer. No sé si hay alguien en mesa que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta al señor Pinzaz. Si no hay preguntas vamos entonces a relevarlo y pedir que el jefe de área número 2 pueda dar su exposición. Adelante señor Peralta. señor alcalde buenos días señor miembro del COISEC vecinos y vecinas que nos siguen a través de MiraTV buenos días el área 2 ha realizado las siguientes actividades del viernes 3 al jueves 9 de noviembre charlas de acercamiento al vecino esta semana hemos impartido charlas de medidas de seguridad en los lugares que se detallan a continuación. El día viernes 3 de noviembre de 16 a 17 y 30 impartimos charlas de seguridad a los propietarios de Están de la galería del edificio El Caracol situada en la avenida Larco número 101 a cargo de la administradora la señorita Vanessa Velázquez a cual asistieron un total de 25 personas y el día jueves 9 de noviembre de 15 a 16 horas impartimos charlas de seguridad a los propietarios del edificio Larco Galería sitio de la avenida Larco número 1150 a cargo del señor administrador Víctor Muñoz Zambrano asistieron seis personas apoyo a la comunidad esta semana hemos entregado tres bicicletas que estaban sin medida de seguridad a sus propietarios los mismos que dejaron olvidados en la avenida diagonal cuadra 1 calle Recabarra en cuadra 5 y parque Kenny agradeciendo la labor del personal de serenaje operativos conjuntos con la policía nacional operativo de vehículos y motos lineales esta semana hemos realizado un operativo en la calle Berlín cuadra 4 interviniéndose a 30 vehículos siendo llevados dos vehículos a la comisaría dicho operativo se llevó a cabo el día lunes 6 de noviembre de 19 y 20 a 20 y 30 operativo de construcción civil esta semana hemos visitado cinco obras de construcción verificando antecedentes y requisitorias de 172 trabajadores no se registraron novedades operativos diarios dando cumplimiento a las ganancias municipales esta semana el área 2 realizó los siguientes operativos comercio informal retirándose a 13 personas recicladores informales retirándose 11 recicladores decomisando sus bolsas con material reciclable siendo llevados a la compactadora taxistas orbitando esta semana hemos retirado 23 taxistas lavadores de vehículos en la vía pública se ha decomisado trapos y baldes se retiró a 9 lavadores parantes esta semana hemos retirado 11 parantes que estaban construyendo el paso peatonal en el parque Kenny calle Los Pinos avenida diagonal 4 a 4 acantilados recorriendo el malecón Cisneros malecón de la reserva malecón armendariz buscando forados y orientando al retiro de personas de mal vivir control río esta semana hemos retirado 17 livadores en el parque carocio parque san ramón avenida diagonal cuadra 4 servicio dispuesto por la sugerencia de serenaje continuamos con el reforzamiento de patrullaje en toda la modalidad es la mayor seguridad a los vecinos dando cumplimiento al servicio dispuesto por la sugerencia esta semana hemos colocado 5 stickers a vehículos por río molestos de alarmas en las siguientes calles malecón armendariz 211 calle recabarri en 111 berlín 293 calle libertad 366 y avenida 28 julio 547 así mismo hasta la fecha se van colocando en su totalidad 90 stickers continuamos brindando seguridad en la entrada y salida de los centros educativos virgen de lourdes colegio manuel bonilla y colegio la reparación con la finalidad de mantener el orden y apoyar ante cualquier situación de evacuación que se presente por un por un sismo dando cumplimiento al convenio entre municipios sin fronteras esta semana realizó el patrullaje integrado con el sitio de barranco reforzándose la zona en el limítrofe de ambos distritos dicho patrullaje se llevó a cabo el 7 y 8 de noviembre de 18 y 30 a 21 horas sin novedad este viernes 3 de noviembre a las 15 horas se dio inicio al simulacro del sismo y tsunami a nivel nacional por lo que apoyamos en la evacuación de las personas que se encontraban en el centro comercial Alcomar hacia la zona segura del parque Salazar asimismo personal de serenazgo participó el simulacro culminando a las 15 y 10 se continúa con el patrullaje en la modalidad culebra con el personal motorizado de serenazgo con un total de 18 motos rondando de 16 a 17 horas en las 4 zonas que corresponden al área 2 con la finalidad de tener una reacción rápida y efectiva ante una posible intervención o disturbio suscitado en la vía pública siendo presenciado por los vecinos generando comentarios positivos charlas preventivas hemos visitado los parques Domodosola parque Raimondi Melitón Porras visitando charlas sobre basta ya de engaños a 29 personas entre amas de casa y trabajadores del hogar con la finalidad de evitar lastimaciones a través de llamadas telefónicas como se viene en producción en otros distritos hemos visitado esta semana 32 cambistas del área 2 verificando la operatividad de los pulsadores y que los chalecos pertenezcan al portador en lo que es la avenida 28 Julio con reducto y avenida Armentari cuadra 2 servicios dispuestos por la sugerencia continuamos con el reforzamiento del patrullaje intervenciones con capturas el área 2 con el apoyo de la policía nacional el miércoles 8 en el turno entrante y saliente de 14 a 15 horas y el jueves 9 de noviembre al penal saliente en el turno de noche a las 7 horas esta semana durante la instrucción se le hizo conocer los hechos delictivos y movilidades de delitos que se propagan en otros distritos se recalcó el buen trato digno y respetuoso que merece el vecino y los visitantes de otros distritos de lo cual permita satisfacer sus expectativas y el conocimiento de las organizaciones municipales el miércoles 8 de noviembre a las 14 horas el penal del área 2 recibió charlas como indicó mi antecesor de instrucción de armamento y explosivos de uso civil a su cambio a cargo de la coordinadora Karen Ramírez así mismo el día miércoles 8 de noviembre a las 14 horas el penal de Serenago recibió capacitación por parte del área de zoonosis a cargo de la doctora Diana Ramos sobre la prevención del Zika en el turno entrante y saliente a las 14 y 15 horas eso es todo doctor con referente al área número 2 quisiera yo acaparar la conversación y los comentarios aquí tenemos un comité distrital de seguridad ciudadana que está compuesto por 20 personas y más y lo que hay que hacer es que todos podamos participar y que todos seamos lo suficientemente críticos y constructivos para poder tener cada vez un mejor CODISEC no sé si hay alguien que quiere intervenir si no hay intervenciones voy a proceder yo a hacer unos comentarios en cuanto al tema de los acantilados igual que con la jefatura de área 1 yo creo que hay que dar un refuerzo pero particularmente un refuerzo en el área 2 porque esta semana había encontrado gente durmiendo en el acantilado y me refiero a gente que duerme en el malecón Armendariz o sea parece ser que no nos damos cuenta y si yo me doy cuenta ¿por qué los serenos que están cerca no se dan cuenta? eso es lo que yo me pregunto ¿o por qué no hacemos algo para que estos vagabundos que están durmiendo ahí y que además están en una actitud no muy buena y que presuntamente pueden ser también delincuentes porque viven de una manera asalto de mata tirados ahí hay que hacer un trabajo más adecuado ahí ya hemos hablado nosotros de la teoría de las ventanas rotas ahí en los lugares donde hay una ventana rota la delincuencia se afinca ahí donde hay un vagabundo una persona que se afinca también puede haber delincuencia entonces por favor necesitamos más acción en la zona que no la he visto dicho sepas esta semana cuando yo escucho cinco stickers puestos por ruidos molestos honestamente me parece poco no sé si todos comparten conmigo esta apreciación cinco stickers cuando tenemos una ciudad que lamentablemente y esa es una cultura muy mala delimeño dejan los autos sin regular las alarmas y las alarmas suenan suenan o sea si nosotros queremos ganarle la campaña los ruidos molestos con cinco stickers no hacemos nada se ha dicho que se han puesto 90 no sé desde cuándo se han puesto los 90 hay que ver cómo es este tema pero sí creo que ahí tenemos que incidir muchísimo porque los ruidos molestos están por todos lados no he escuchado absolutamente nada de ocurrencias en la zona del área 2 sin embargo los vecinos me reportan a mí ocurrencias voy a a leer una ocurrencia voy a pedir por favor que reservemos el audio y y y y y Gracias. 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 Vellenas, perdón, ¿no? Vellenas. 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 Adelante, señor Vellenas. Buenos días, señor Alcalde, representante del Codicet, vecinos que nos siguen por MiraTV. El área 3 en la semana del 3 al 9 de noviembre ha realizado las siguientes actividades. En la presente semana nos hemos reunido con los supervisores y asuntos de ellos mismos desde el área 3 para mejorar los servicios y plantear nuevas estrategias con la finalidad de evitar ilícitos y realizar un servicio eficiente a la comunidad. Servicios dispuestos por la sugerencia. Se han reforzado los puentes del área 3 con la finalidad de evitar conversos ambulatorios, presencia de mendigos, evitar raqueteos. Puente Ricardo Palma, Díaz Canseco, Chel, 28 de Julio, Benavides. Se vienen cumpliendo diariamente con los dispositivos Culebra, patrullando las avenidas principales que tienen con la finalidad de la presencia de disuasiva y preventiva, así como las buenas las imágenes a la comunidad municipal, brindándole la seguridad del caso y raqueteos en las diferentes zonas y subzonas del área 3. Zona 11ABCD, 12ABC, 13ABCD, 14ABC. Se continúa realizando los operativos en el Óvalo y Gereta con la finalidad de evitar que las motos lineales que hacen el taxi colectivo sean retiradas para que personas no aborden eso con la finalidad de proteger y salvaguardar su integridad. Cumpliendo con el protocolo de serenago sin fronteras, se realiza continuamente el patrullaje integrado con el serenago de los distritos de Surco y Surquío, patrullando las fronteras y reforzando las ciudades de los distritos. Recomendaciones de seguridad. Se brindan las recomendaciones de seguridad a los cambistas del área 3, indicándoles que en todo momento se encuentren con sus chalecos, así verificando también que sus pulsadores se encuentren operativos. Recomendándoles que no se alejen de la zona de seguridad para ser víctimas de los delincuentes. Se repartió volantes y se hizo recomendaciones de seguridad a las empleadas del hogar, madres de familia con la finalidad de tratar de evitar las estas victimaciones por vías telefónicas para que no sean víctimas de los delincuentes y que intenten sorprenderlas. Se orientó a 12 personas que elaboran en locales comerciales sobre el buen uso del sistema de alarma silenciosa, efectuando pruebas con la central de alarma de los Miraflores, verificando su buen funcionamiento y puedan activarlas estas 10 alarmas en los momentos requeridos. Se repartieron volantes a conductores de vehículos con el lema No regales tu carro a los ladrones, impartiéndoles las recomendaciones y las seguridades para evitar sean víctimas de los delincuentes. Se sigue apoyando al personal de fiscalización con la colocación de infracciones por ruido molesto. En los momentos, el área 3, impuesto 90, y esta semana solamente se ha impuesto 3. Se brinda seguridad en la entrada y salida de los colegios. El día miércoles 8 de noviembre, a las 18 y 30, se prestó el servicio de seguridad del paseo de faroles a los niños del colegio inicial Bon Humboldt. Así mismo se apoya también las entradas del personal que asiste a las parroquias y iglesias. Operativos con la comisaría. Durante la semana hemos realizado 3 operativos de motos lineales, interviendo un total de 55, derivando 9 a la comisaría de San Antonio por faltas de documentos. Diariamente se realizan operativos en el área 3D, control de orden y control, reciclaje, cajeros automáticos, taxistas dormitando, verificación de mamparas, lavadores de vehículos. Charlas al personal. Se imparte instrucción al personal del área 3, haciendo conocer las novedades solicitadas durante la semana. Así mismo las organizas municipales, el buen trato al vecino y al visitante. Gracias. Gracias. Muy bien. Gracias. 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 señor alcalde, señores miembros del comité, vecinos todos. He esperado que el tercer jefe del área 1, 2 y 3 termine de hablar para tomar la palabra, para explicarles tres puntos. El primer punto es el de la zona del área 2. El que va a hablar ahorita es un vecino, no es el señor Carrera. El área 2 es un área súper complicada porque tenemos residencias, comercios y acá se centra todo. He escuchado las palabras atentas del señor alcalde, del jefe del área. Yo hace tiempo vengo diciendo algo y pidiendo y haciendo seguimiento. Nosotros tenemos una dotación de serenos en el área 2 que para mí personalmente, señor Coronel, es corta, muy escasa. No es que quisiera un millón, no creo que hay que doblarla, porque el que habla es un vecino que ha conversado y ha hablado. Yo veo las capacitaciones que se le tienen a las personas con el POS, veo la cantidad de comercio y además el requerimiento que se tiene. Yo me he molestado inclusive muchas veces porque las señoritas cajeras aprietan el POS dos, tres veces. Eso implica que en una subzona el motorizado o el encargado tenga que asistir y ya me quita un sereno. He visto atentamente el descuido que pueden tener personas que nos visitan al distrito, dejando sus vehículos con las lunas abiertas. Yo lo vivo a la vuelta de mi casa y de la zona 4 y otras zonas también me lo han comentado. Y eso requiere que un sereno se quede hasta que venga el propietario. Ya estamos hablando del POS o de un motorizado o de un táctico que va retirando. Ahorita viene diciembre y esa es mi preocupación y creo que la de la autoridad máxima acá. Vamos a tener visitas, la gente viene con la gratificación, vienen las compras navideñas y vamos a tener el doble de visitas en el distrito. Por lo tanto, el amigo del ajeno va a venir acá. Somos un distrito líder en seguridad, ordenados y tenemos logística. Yo como vecino le requería al coronel y a usted, señor alcalde, ver este tema, a ver si por un tiempo se podría aumentar la cantidad de serenos en el área 2. Porque fíjense, yo sé que me mira más el coronel como diciendo, más, o económicamente, ¿no? Pero tenemos grandes hoteles y esas zonas que son golpeadas son porque la cantidad de caminantes están por ahí. El otro punto también que he estado observando es que es la hora de relevo y lo he conversado con diferentes. Hay un vacío en la hora de relevo. Habría que ver bien específicamente cómo estamos haciendo los relevos porque hay un momento en que nos quedamos vacíos. Y lo digo así, que los podría cubrir la Policía Nacional y hacer el patrullaje. Es algo de estudio. Yo soy un civil. Usted tiene la voz autorizada, coronel. Yo lo he conversado con muchos vecinos y recojo y lo digo de buena fe. Usted es grande. El alcalde está presente. Me gusta que este diálogo desde el cambiar ideas. Muy bueno. El segundo, señor alcalde, que estuvimos viendo el tema de la distrital de las comisarías. Como vecino me preocupa algo que fui uno de los gestores y usted, señor alcalde, que estuvo en el consejo ahí dándole duro porque se nos escapaba la comisaría de San Antonio. Digo, no era difícil conseguir una comisaría que algún vecino se acostumbre a una comisaría. Y se logró, y me acuerdo que lo molestaba mucho en decir, vamos a perder la casa, vamos a perder la comisaría. Y bueno, adelantamos mucho lo que fue en las sesiones de regidores. Usted nos apoyó mucho. Yo tengo miedo de perder la casa. La casa la conseguimos con mucho honor, ¿se acuerda? La compra de esa casa en presupuesto participativo. Usted era regidor para la comisaría de Miraflores. Ahora que está viendo este movimiento de comisarías, no conozco el fondo, pero he escuchado. Claro, es del distrito de Miraflores, de la propiedad de los vecinos. Luchamos mucho por tener una comisaría en San Antonio. Usted me apoyó porque queríamos otra comisaría en Santa Cruz, pero el comando no nos dejó. No quisiera perder ni la casa ni la estación. Eso es lo que quiero tener. La casa en el sentido de como comisaría. Ese punto. No lo he tenido muy claro, por eso lo dejé al final. Porque varios me están mandando mensajes que vamos a no tener comisaría en San Antonio. Y para eso hemos luchado. No, no hay nada de eso, señor Carrera. Ese es un tema... Yo creo que en estas épocas, a estas alturas del partido, hay mucha gente que comienza a generar falsas noticias. Y eso es muy común. Claro. Porque quieren pescar a río revuelto, ¿no? Yo veo que hay varios que nos deben estar viendo esta mañana también. Saludos. Este... Interesados en llegar a la alcaldía. Y muchos de ellos también utilizan algunos métodos que no son necesariamente los adecuados. Y entre ellos es la creación de rumores o de falsas noticias, ¿no? Pero no hay nada de eso. Además, no se puede perder esa propiedad porque la propiedad es de la municipalidad. Y la municipalidad ha dado en uso este espacio a la comisaría. Y pierda cuidado que si hubiese algún movimiento que nosotros no hayamos advertido hasta la fecha, eso no va a pasar desapercibido para la municipalidad porque vamos a seguir luchando para que la comisaría se mantenga en el lugar donde está, porque tiene una utilidad muy grande, ¿no? Y el tema también es que, lo escuchaba al principio, decía, va a hablar no Fernando Carrera sino un vecino. Todos somos vecinos, o sea, no podemos desdoblarnos, ¿no? Yo también soy un vecino. Al igual que cualquier persona, soy un vecino más y lo que busca es seguridad en el distrito. Por eso que lucho por la seguridad, por eso que lucho por seguir teniendo una ciudad cada vez más limpia, más segura, como hemos dicho, más ordenada y con la generación de mejor calidad de vida porque eso es lo que todos nosotros nos merecemos. Para no olvidarme, he hecho una anotación acá del tema de lo expuesto. Me parece realmente muy pobre, muy poco el tema de los tres stickers, que es lo que me muestra que no hay una colaboración con el área de fiscalización por el tema de los reos molestos. Puedo entender que alguien me diga, pero eso no es una labor del serenazgo. Pero si el serenazgo está en la calle y el serenazgo camina o pasa o ronda o patrulla y encuentra un auto con un sonido perturbador para los ciudadanos, para los vecinos miraflorinos, hay que ver esto y ponerle el sticker. Y es una colaboración que yo he pedido de parte del serenazgo para con fiscalización. ¿Con qué ánimo? Con el mejor ánimo de que todas las personas tomen conciencia de que hay que dejar los autos sin estas alarmas desmedidas. Yo les digo, yo también tengo casos que puedo reportar, graficar, porque cuando yo me voy a dormir, los carros que quedan abajo de donde yo duermo, muchos de esos autos no tienen una alarma debidamente calibrada. Y a veces hay vecinos que dejan el auto y toda la madrugada lo hacen sonar. O lo dejan sonando, mejor dicho, no es que ellos lo hagan sonar, sino lo dejan sonando. Porque se activa por el paso de un vehículo, de una moto, con escape libre, lo que fuere. Y eso perturba la calidad del descanso. Tengo muchísimos reclamos a través de las redes en la zona de los malecones. Tengo muchísimos reclamos también en la zona del Centro Comercial de la Aurora. Entonces, tenemos que poner de nuestra parte para poder ganar esta batalla. Hablando de la Aurora, Centro Comercial de la Aurora, tengo un reporte también de una ocurrencia esta semana de una persona que estaba en estado etílico, con consumo de drogas. Sin embargo, no lo he escuchado acá. Disculpe, señor alcalde. La persona esta fue capturada y se encontraba detenida. El día de ayer fue puesta a disposición del Ministerio Público. Ya, ok. ¿Y no intervino el serenazo? No, en el momento de la detención no. Pero sí estuvimos antes de porque estaba malcriado, estaba por el lugar. Ellos nos comunicaron y ya después nosotros como policía procedimos a la detención. Muy bien. Veo que la policía ha hecho su labor en ese sentido. Pero lo que pregunto es, ¿no tenemos un sereno en la zona de la Aurora que nos pueda informar de estos hechos? La pregunta que yo mismo me hago como alcalde, ¿por qué me tengo que enterar por terceros, por vecinos? Que me escriben. Como los vecinos saben que yo leo las redes y que interactúo con ellos por las redes, me dicen qué barbaridad con esta persona, que yo sé cómo se llama, cómo se apellida. Lo que no sé es qué sustancias tenía en el cuerpo en ese momento, ni los detalles porque no me los han dado. Pero los vecinos me informan. Entonces, inclusive puedo tener hasta una mala información de un hecho escandaloso que ha generado hasta la detención de la persona. Dicen que la persona estaba absolutamente llevada por alguna sustancia tóxica y que estaba muy agresivo y que inclusive se generó una gresca con algún vecino. Y otras cosas más que me han puesto acá que no las voy a reproducir porque oficialmente yo no tengo ninguna información. Entonces, otra vez, lo que yo digo es si los jefes de área no están sobre el caballo o no se les informa o los supervisores no hacen el trabajo o si en esa cadena no nos estamos ayudando a nosotros para detectar problemas, podemos estar pensando que estamos en el mejor de los escenarios y no atacamos la problemática que sí tenemos que atacar. Entonces, lo que yo les quiero decir es, acá no hay que ocultar las cosas. Aquí lo que hay que hacer es atacar el problema. La política del avestruz no es una política con la que nosotros jugamos los partidos aquí en Miraflores. Aquí enfrentamos las cosas. Otra vez, me gusta siempre poner ejemplos de los médicos. Los médicos lo que hacen es hacer sus análisis, verifican cómo está el paciente y sobre la base de ese diagnóstico comienzan a trabajar una remediación respecto de ese paciente para que el cuerpo esté saludable, esté bien, sea lo que se requiere o lo que se quiere respecto de esta situación corporativa. La ciudad es una situación corporativa también. Es como un cuerpo. Si nosotros no sabemos dónde están las enfermedades, si nosotros no sabemos cómo atacar esas enfermedades, al final la enfermedad nos va a terminar derrotando. Entonces, por favor, hay que tener muy claro eso. Y la inseguridad ciudadana no es otra cosa que una enfermedad. Podríamos actuar como muchas otras autoridades, ¿no? Que no se compran el pleito. Pero, damas, caballeros, lo que les quiero decir, si nosotros nos hemos comprado el pleito y estamos trabajando acá, deberíamos ser lo suficientemente sinceros y auténticos para decir esta es la problemática que hay, esto es lo que tenemos que hacer. O, eventualmente, si alguien me dice, ¿sabe qué, alcalde? Ya agotamos todas las posibilidades, ya no tengo más ideas. Esa sinceridad, inclusive, es una sinceridad que nos puede llevar a pensar en otras cosas más por hacer. Cuando le hemos pedido al señor ministro del Interior que nos ayude con el refuerzo, ha mandado unas camionetas que, comisario, ¿sí en actividad? Sí en actividad. Pero también tengo reportes de actividades que no son necesariamente muy lícitas por parte de estos señores que han venido al distrito. Entonces, cuando yo veo eso, digo, me preocupa porque estamos realmente comprometidos con el tema de la seguridad, estamos realmente buscando un resultado. Y hay actores que no están poniendo todo lo que tienen que poner para que esa respuesta en seguridad sea la que nosotros queremos y buscamos. Yo siempre lo he dicho, aquel que no quiere, no me voy a molestar. Me dicen, ¿sabe que yo no juego este partido? No me gusta, pues. No me gusta correr tanto en la cancha, no me gusta la exigencia. Me dicen eso, muy bien, pero no nos engañamos. Estoy seguro que en la banca hay otros jugadores que quieren saltar al campo y jugar el partido de su vida y ganar. Como espero que hoy día también se puedan dar los resultados y hay que reforzar lo que ya se ha visto en el plan que se tiene, ¿no? Hoy tendremos mucha gente probablemente acá, porque van a llegar a ver en los distintos lugares que hay, en los bares, en los restaurantes, etc., en la pantalla que se ponga. En todos los lugares donde hay actividad van a ver más personas en esta oportunidad. Hay que estar atentos y hay que redoblar nuestro esfuerzo. Y hablando de redoblar esfuerzos, yo había pedido que se congele esta imagen, porque, por ejemplo, el puente 28 de Julio, que se ve ahí, se dice, se menciona el sábado, la semana pasada, ahí encontramos gente mendigando, gente vendiendo golosinas, de manera ambulatoria, y eso no queremos. Y en otros puentes también, yo no los he visto, pero en otros puentes me reportan también, como por ejemplo en el mismo 10 Canseco. No queremos eso en el distrito porque, otra vez, esa es una situación, una suerte de permisión que puede llevar, y de hecho lleva a otras cosas más. Entonces, eso tenemos que cortarlo. Yo he reportado esta semana también otros temas en una calle, no voy a reiterar los nombres, ni los lugares, ni las horas, pero en una calle del área 2, que es la central de alerta Miraflores, hay una persona todas las noches mendigando. Y claro, estos mendigos muchas veces también se prestan para la comisión de ilícitos. Entonces, se genera un círculo que no es el círculo virtuoso que queremos. Quiero que reflexionemos respecto a estos temas, y que le pongamos el máximo esfuerzo esta semana que recién comienza, y que hay un compromiso de todos los miembros del Comité de Seguridad Ciudadana a que esta semana va a ser la mejor semana en seguridad, y así sucesivamente. Porque ese es el compromiso que nosotros hemos asumido de cara a los vecinos. Y repito, aquel que se sienta que las fuerzas no lo acompañan, que no tiene la capacidad, que no está haciendo bien las cosas, viene, me lo dice, y no viene a calentar banca acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Levantamos la sesión, nos veremos el próximo día viernes. Muchas gracias. Gracias.